Música Nicole Gatti, una joven promesa de música, visitó el estudio de Whippy.tv y nos dio los pormenores de su sencillo debut, bla bla bla. Originaria de Veracruz, a tan corta edad, cuenta con 700 mil suscriptores en YouTube y es artista exclusiva de Warner Music. Pues me siento muy feliz, me siento muy emocionada de que ya haya salido, lo esperé muchísimo, soñaba ya con este día de estar aquí también en la promoción, promocionándolo, cantándola y todo. Porque no sé, se me hace una canción que tiene bastante potencial y que yo siento que le va a gustar mucho a las personas. Nicole canta la música con un estilo desafanado y fresco que busca atraer a las nuevas generaciones. Bueno, mi música está dirigida para todo tipo de personas, para por ejemplo los jóvenes, los niños, los adultos, si quieren los de edades mayores todavía. Es una música muy bailable, yo le llamaría pop urbano a este género musical. Y pues no sé, si estás triste, por ejemplo, te pones, la bailas y te pones así como esta upbeat, estás más feliz. Pero es pop y tiene bastantes cosas de diferentes géneros, ¿no? Igual las otras canciones. Entonces, más o menos es lo mismo, pero también vamos a hacer otro tipo de cositas diferentes. Ya está todo listo para los premios Grammy 2020 que otorga la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos a los músicos más importantes, relevantes e influyentes de cada año. La gala de premiación que otorga la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos se realizará este 26 de enero en el Staples Center de Los Ángeles, California. Los debutantes Liso, Billie Eilish y Lil Nas X encabezan la lista de nominaciones en la edición 62 de los Grammy Awards. La rapera Liso tiene 8 nominaciones, mientras que Billie Eilish y Lil Nas X alcanzaron 6 cada uno. Entre las categorías más importantes está la de la grabación del año y compiten Hey Ma de Bon Iver, Bad Guy de Billie Eilish, Seven Rings de Arena Grande, Hard Place de Her, Tuck de Khalid y Old Town Road de Lil Nas X con Bill Ray Cyrus. Para el álbum del año, los nominados son I.I. de Bon Iver, Norman F. Rowell de Lana del Rey, When We'll Fall Asleep, Where Do We Go de Billie Eilish y Thank You Next de Ariana Grande. En canción del año contienden Always Remember Us This Way de Lady Gaga, Natalie Hemby, Hilary Lindsay y Lori McKenna, Bad Guy de Billie Eilish y Phineas O'Connell, Lover de Taylor Swift y Someone You Love de Lewis Capaldi, entre otros. La ceremonia tendrá como anfitriona por segundo año consecutivo a la cantante Alicia Keys, 15 veces ganadora de este galardón. Mujercitas es la nueva versión escrita y dirigida por Greta Gerwig, una película que narra los sucesos de cuatro hermanas que se embarcan en unas vacaciones junto a su madre, la señora Marmee March. Ellas vivirán situaciones distintas que involucran el amor, el dinero y la ilusión de ser mujer mientras atraviesan el estado de Massachusetts en plena guerra civil. Esta historia llega a las pantallas a nivel mundial con esta nueva versión, la octava adaptación de la famosa novela de la escritora Louisa May Alcott. Y como protagonistas tiene a las actrices Sorcey Ronan, Emma Watson, Florence Pugh y Elisa Scanlon. Esta adaptación cuenta con seis nominaciones a la noche del Oscar como Mejor Película, Mejor Guión Adaptado, Mejor Actriz para Sorcey Ronan, Mejor Actriz de Reparto para Florence Pugh, Mejor Banda Sonora Original y Mejor Diseño de Vestuario. Otra historia real que llega a las salas de cine es The Cave, una película documental sirio-danesa dirigida por Feraz Feyad y lanzada en 2019. La película muestra a Manny Valor, una doctora de Gouta que opera un hospital improvisado en una cueva durante la guerra civil de Siria y que a pesar de la adversidad la doctora Manny lucha por seguir adelante con su labor. Esta cinta se exhibirá tan solo en 14 salas mexicanas. Con las actuaciones de Gary Oldman, Olga Kirlenko y bajo la dirección de Zachary Adler, llega a los cines El Mensajero. Un intenso thriller de acción donde el protagonista es Ezequiel Mannings, un criminal que busca matar a Nick, la única persona dispuesta a testificar en su contra y para ello contrata a un misterioso mensajero para que sin saberlo entregue una bomba y lo mate. Pero después de que ella rescata a Nick de una muerte segura, el dúo debe enfrentarse a un ejército de asesinos despiadados para sobrevivir durante la noche. Y también llega a cartelera Cindy la Regia, la adaptación de la tira cómica del escritor y dibujante Ricardo Cucamonga. Dirigida por Catalina Aguilar Mastreta y Santiago Limón, el personaje central que protagoniza a Cassandra Sánchez Navarro cuenta la historia de Cindy, quien se da cuenta que la vida que le espera en su natal Monterrey no es la que ella quiere. Aunque creció con la idea de que así tenía que ser, por eso es que va a la Ciudad de México para encontrarse con ella misma. Comedy Central Latinoamérica y All Three Media International anunciaron la adquisición de Fleabag, una de las mejores series de los últimos años amada por la crítica y los espectadores. Además, es la reciente ganadora del premio SAG, dos globos de oro, tres premios Critic Choice y múltiples premios Emmy. Este acuerdo le permitirá a Comedy Central Latinoamérica y Comedy Central Brasil emitir la serie a partir de este mismo año, aunque la fecha exacta aún no se ha confirmado. Fleabag cuenta la vida de una mujer ingeniosa llena de furia que trata de encontrarle sentido a la vida en Londres, una ciudad llena de energía, noches largas y luces brillantes. Pixar reveló el tráiler de la nueva producción de Toy Story, Lamp Life. Esta es una gran noticia para los fanáticos de los clásicos de Disney y de las aventuras de Toy Story. La compañía ha decidido continuar con esta mágica historia que nos ha llevado a experimentar múltiples sentimientos. Pero si pensaste que Toy Story 4 fue el final de las aventuras de estos amigos, déjanos decirte que estás totalmente equivocado, puesto que Disney Plus presentará un nuevo cortometraje animado situado en el universo de Woody y sus amigos, cuyo estreno está planeado para el próximo 31 de enero. La historia de esta nueva entrega, Lamp Life, contará la vida de Bo Bip, uno de los personajes que se ausentó en la tercera película, pero que en la última regresó con mucho más fuerza. Netflix estrenó la película Su Último Deseo, ambientada en el siglo XX. Esta última producción de la plataforma tiene como protagonistas a Anne Hathaway y Ben Affleck, y es una historia basada en una novela de Joan Didion. La trama cuenta que una periodista deja su trabajo para negociar un trato de armas en Centroamérica, movida por un sentimiento de culpa, aceptará un encargo de su padre. Sin pretenderlo, la protagonista acabará implicada en un misterio que ella misma intentaba destapar. A todos los chicos de los que me enamoré, la exitosa comedia romántica de Netflix, vuelve con A todos los chicos, Postdata Todavía te quiero. La continuación del loco morío entre Lara y Peter, que llega a la plataforma el próximo 12 de febrero, presenta su nuevo tráiler. Es un nuevo año, y Lara Jean y Peter ya no fingen ser pareja, son una pareja real. Lara Jean prueba un montón de cosas por primera vez junto a Peter, su primer beso de verdad, su primera cita real, su primer día de San Valentín, entre otras. Pero cuando John Ambrose, otro destinario de una de las viejas cartas de amor de Lara Jean, vuelve a entrar en su vida, ella debe confiar en sí misma más que nunca, ya que se enfrenta a su primer dilema real. ¿Puede una chica estar enamorada de dos chicos a la vez? Apex Legends presenta las novedades de su cuarta temporada, armas, recompensas y un nuevo personaje. La más relevante de las novedades de lo que se viene es Forge, la nueva leyenda El Campeón Ha Llegado, la cual anticipa la nueva temporada. Forge es descrito como seguro y humilde, y se adelanta que utiliza su tamaño, fuerza y guanteletes de destrucción pesados para someter a sus rivales. Además, la nueva arma anunciada se llama Sentinel. También se incorporará un nuevo paso de batalla que sumará más de 100 objetos exclusivos, incluidos aspectos legendarios, packs Apex, pantallas de carga, packs de música y mucho más. Otra importante novedad que llegará junto a la temporada 4 de Apex Legends es la nueva serie de recompensas y se agregará un nuevo nivel entre los niveles Diamante y Depredador Supremo llamado Nivel Maestro. Un nuevo título se encuentra disponible en la biblioteca en Epic Games Store. Se trata de The Bridge, un juego independiente de puzzles que vio la luz en 2013. The Bridge fue diseñado por The Quantum Astrophysics Guild, conformado por Ty Taylor y Mario Castañeda. Ellos se inspiraron en el trabajo del científico Isaac Newton y en las obras del artista MC Eschner para crear acertijos en los que debemos manipular la gravedad y poner mucha atención a la perspectiva para solucionarlos. Este juego estará gratis en Epic Games Store hasta el 30 de enero del 2020. Además de PC, también está disponible para Linux, Mac, Amazon Fire TV, Android, Xbox 360, Xbox One, Oya, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation Vita, Nintendo Switch y Nintendo Wii U. Captain Tsubasa Rise of the New Champions es el nombre oficial del videojuego inspirado en la icónica serie de los años 80 sobre Oliver Atom, un jugador de fútbol japonés que sueña con ganar la Copa Mundial de Fútbol con la Selección Nacional de Japón. El juego Captain Tsubasa Rise of the New Champions, basada en la serie, cuenta con las licencias oficiales de Yoichi Takahashi y la editorial Shueisha, quienes publicaron el manga original en 1981. Supercampeones llega a la nueva generación este 2020 y estará disponible para PlayStation 4, Nintendo Switch y PC. Y Google Stadia añadirá 120 juegos al servicio este año y más de 10 lanzamientos exclusivos en el primer semestre. Este año la compañía mostrará la forma en que están comprometidos con mejorar su servicio y sus clientes, pues han confirmado que Stadia tendrá más de 10 videojuegos exclusivos para verano, los cuales solamente se podrán jugar primero en el servicio para luego lanzar en demás plataformas. Y otras novedades incluirán 4K en la web, mejoras a la funcionalidad a Assistant en la web, llevar al servicio a más móviles de Android, puesto que solamente está disponible para la línea de Google Pixel 3 cuartos al momento. Y por último, traerá jugabilidad inalámbrica en la web mediante el control de Stadia. Estas novedades comenzarán a surgir en el primer trimestre del 2020 y continuarán con el resto del año.